¡Qué mala onda lo que le pasó a Alex, ¿no? ¡Eh! Y justo cuando vamos a empezar la gira en Caraych. ¡Ey! ¿Pero qué, qué, qué? ¿Se rompió el brazo? ¿Se lo luxó? ¿Qué le pasó? ¡Ey! ¡Ey qué, güey! ¡Ey qué, ey! Pues nomás, ¡ey! ¡No, no, no, no! ¡Ay, bien! ¿Qué onda, Alex? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda, compa? ¿Cómo están? Oye, un buen debate que ahora sí ya fuera para la audición, va a estar bien chido. Pero vamos a arrancar primero con este brother que dicen por ahí que es muy bueno, pero medio raro. ¿Raro? ¿Por qué raro? Se la pasa todo el tiempo riendo, no sé qué onda, pero pues aguanta. Ok, a ver, compa, a ver, compa, pues te muestro lo que sabes. ¿Por qué quieres tocar con nosotros? ¿Qué te gusta de Manao? ¿Qué onda? Es que odio a mi jefe, güey. Pues échale. A ver, a ver. Oigan, ¿podrían decir Rudy, Rudy, Rudy? ¿Te cae? ¿Qué, qué? ¿Y si podrían decir Rudy, Rudy, Rudy? ¡Rudy, Rudy, Rudy! No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, mira, ahí está la puerta, brother. Pedimos unas gracias por venir, pero no. ¿Y por qué? ¿Por qué no me gusta tu risita? ¿Qué? ¡Rudy, Rudy! ¡Rudy! 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 Ahora que me preguntaba si estaba yo en el lugar correcto. Sí, sí, platícanos de ti, Cervantes. Bueno, es la teresa de método. Altamente calificado, capaz y bastante ducho, le agrega. Oye, este, ¿con quién has rolado, ido de gira? ¿Rolado? Perdón, pero es que no hablo idioma. Pégate, Juanito, pégate, pégate. Bueno, lo que quiere decir, Alex, es con quién has tocado, con quién has rolado. Ah, sí, bueno, recientemente tuve el honor de acompañar al maestro César Costa. En la cita con los maestros Enrique Guzmán y Alberto Vázquez se dieron de moquetazos. Fue en esa. Pues, pues, a ver, brother, llégale. Vamos a ver qué tal eres. Muy bien, es un hecho, es un hecho. Solamente me permiten acomodar mi partitura, si son tan amables. Vale, pero aquí tengo... ¿Quiénes puedes tocar sin partituras, eh? Sí, sin partituras, ¿no? Es que me temo que eso es imposible. Hay que recordar que soy ejecutante de métodos, ¿verdad? Gracias, con permiso, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo te aprieto la música, por eso la leo, ¿verdad? No como enumerables compañeros. Ya, hombre, ya, ya, ya. Tócale, por el amor de Dios. Es un hecho, es un hecho. Empiezo con el 5, 6, 7, 8, o así nomás. Ya, 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 tócale. Muy bien, es un hecho, es un hecho. Señores, esta es mi audición y dice más o menos así. 5, 6, 7, 8. Hice un golpe de más, pero no me importa. ¡Eh, eh, eh, compañera, ya, ya! Vamos a hacer una cosa, ¿puedes variarle un poco, por favor? Es un hecho, es un hecho. 5, 6, 7, 8. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eh, eh, 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 eh! Estás muy tullido. Estás todo acartonado. A ver, tócate un reguecito, un reggae, un reggae. Tócate una balada. ¿Una, un reggae? No, es que creo que no, 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 no manejo mucho reggae. Pero, a ver, permíteme. Tengo que revisar mi acervo. Bueno, mire, le manejo varios. Le manejo balada, por ejemplo. Le manejo bal, le manejo guapa. Una balada rock, vamos a ver, una balada rock. Una balada rock. Permítame, buscame, acervo. Es un hombre grande, ¿verdad? A, B, A, 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 Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, también tengo la P de Cotrillo. Alecíntec, ¿eh? Aquí está Ariana. Uy, Ariana, tengo que actualizar mi acervo. Muy bien, P, 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 acá está, P, 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 acá está. ¿Eh? Bach. Christian Bach. Bajaremos ese güey de la barranca. ¿Eh? Y esperan por acá. ¿Qué? Boiler. ¿Boiler? Ah, caray, es la factura del boiler que me salió un poco malo. Pero bueno. ¡Next! Mira, bro, yo sé que tú no manejas idiomas, pero next significa que le llegues, por favor. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Por mi baquetas. ¿Cómo vas, bro? Vemos ya, por mi baquetas. No me dejo de recuerdo a las baquetas, ¿no? Un día tocas con ellas, ¿no? Vale, pues. Llega tú. Adiós. ¡Next! Hola. Hola, hola. Hola, hola. Pásate. Gracias. Adelante. Yo sé que esto es muy poco común, pero vi el aluncio. Y la verdad, yo tengo mucha necesidad. Está bien, pues adelante. Sí. Por favor. Mira, viene preparada con su pista, ¿eh? Qué chido. ¿Quién va a ser el primero que se me va a encuera? A ver, ¿eh? Dime, 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 dime. ¿Cómo parquito, papi? ¿Eh? ¿Cuál es? A ver, está bien, espera. Oye, señorita. Oye, señorita. Los masajes con final feliz son ahí enfrente. ¿Sí? Ay, discúlpeme, señor. Disúlpeme. Yo no sé si así es. No. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. ¿Alguien frente, dijo? Sí. ¿Enfrente o en frente? Enfrente. ¿Enfrente o en frente? Ya la verdad no sé. Eh, pregunta por Madame Pelos. Madame Pelos. Sí, me dieron un volantito. ¡Nex! Tranquilo, tranquilo, amigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Qué onda? ¿Listo para tocar? No, yo no sé tocar. Yo vengo por una foto. ¿Y eso qué pasó? ¡Ah! ¡Brazo! ¡Acá todo! Eso. Sí, más gracias. Oye, y las baquetas, ¿para qué entonces? ¿Para qué me las autografíen? No, sácate, brother. ¡Seguridad! No. ¡Amar! ¡Amar es combatir! ¡Nex! A ver, a ver, a ver, a ver. Brother, esto es una sesión de bateristas, no de malabaristas. Pero, pues, así le hace, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Alex, así le hacen los conciertos, hace malabares. Tienes razón. Sí, ¿no? ¡Nex! 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 ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Yo soy el Slayboard. ¡Woo! En español quiere decir el eslabón. Soy el eslabón perdido entre el bronch, el rocrecita y cricri. Todo eso aplicado a heavy nopal, putin metal. Oye, amigo, y este, ¿y cuáles son tus influencias? Para empezar, estoy en contra de las influencias. Odio los influyentes que andan con guaruras. Pero, básicamente, mi formación se debe a las influencias de Tommy Lee, Tino Contreras y choches de bronco. Pero, eso sí, todo esto aplicado al heavy nopal, putin metal. Oye, 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 ¿y por qué quieres entrar en el grupo a la banda? Su banda me hace click. Creo que les vendría bien contratarle para que no se vean tan presas. Y, y tengo un comentario, agárralo en buena onda. Qué chido, qué chido que hiciste tu grupo de rock, querido Carlos Vives. ¡No por el pueblo! ¡No por el pueblo! Solo Maná, ¿qué onda? ¿No? ¿Maná? Maná, sí. Ah, Maná. Es que me metí un peyotazo y se me escarrila un tren. ¡Claro! ¡Maná! La selva negra, las ballenas. ¿Dónde jugarán los chiquitos? Todas esas ondas. ¡Bien! Está bien, está bien. Por cierto, traigo una propuesta. A ver, tú. Súper idea para que no se lastimen los huevos. ¡Mex! ¡Ey! Los huevos de caguama, de tortuga caguama. Ahora, ¿qué? Es un proyecto ecológico para crear conciencia. Imagínense el concierto. ¿Ustedes tocando la rola esta del muelle de San Blas? ¡Eh! En el muelle de San Blas. Y los náufragos haciendo coros acá, tipo weas de world. Mira, 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 madre. ¡Miren, miren, miren! ¡Ustedes, hermanos! ¿Qué, qué, brother? ¡Miren lo pescado! ¡Eh! Por favor, lléganle mejor a la bataca, ¿sí? Ya rujiste, Alex, ¿eh? Vale, pues. Ya rujiste. Sí, está afinada. ¡Qué disuple! ¡Kendrick! ¡Renon! Va por ustedes, banda. ¡Oh! Está afinada. ¡Oye! ¡Oye, vives! ¡Vives! Tengo una propuesta para que no se lastimen los huevos. Y si ya nos dijiste tu propuesta para que no se lastimen los huevos. ¿Tampoco ya les conté del nuevo banquito más acolchonado? Para que no... Bueno, ¡ahí me mando un toquín! ¡Ah! ¡Eslabón! ¡Eslabón! No te sabes una de... ¡Eslabón! ¡Eslabón! Bueno, como sea. ¿No te sabes una de manejo? ¡Ah, no, no! ¡Ah, sí! ¡Mana, mana! ¡Mana, mana! ¡Mana, mana! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, ya párale, cabrón! Oye, de todos no se hace uno. Sí, no, no. De todos no se hace uno. Oye, este... ¿No sabes si queda alguien allá afuera más? ¿Outside? ¿Outside? Yes, outside. Nada más quiera a mi hermano que me echó un aventón. Oye, ¿toque a tu hermano? ¡Ya! Mi hermano es el más fresa de tresas. Junto a él para nosotros es un meco. Claro, pues no perdamos nada. A ver, pues que pase, no que pase. ¡Adiós, ¿eh? Se les va a aparecer el demonio, me cae. ¡Roberto Villar! Aparte es medio teto. ¡Roberto Villar! ¿Ustedes son punks o nomás no salen de día? ¿Y le sabes a la bataca? Sí, alguna vez toqué la batería, pero dejé eso de las baquetas por la bolsa de valores. Le dije que era un teto, le dije. Oye, oye, tampoco soy un teto y bájale, ¿eh? ¡Súper teto! ¿Qué haces ahí? ¡Quítate ahí! ¡Ah, ya, Chávez, si no me venía para darme aventones! ¡Ya, Ari, me está... ¡Qué luces! Permítanme, ¿sí? ¿Dónde empezamos? Pues mañana en la noche ensayamos, ¿qué te parece? ¡Ay, no puedo, brother! Fíjate que tengo una cita con Inel Conde. Ya ves. Cosas de nosotros los tetos. Llegale, ya nos vemos. ¡Next! ¡Ya no hay next, güey! ¡Ey! ¿No es que? ¿No es que? ¿Me quedo, no? ¿No es que se quede? No, órale, güey. Está bien. ¿Sí? ¡Gracias, Jenis! ¡Lennon! ¡Chocie! ¡No, Chocie no se ha muerto! ¡Bien, Brie! ¡No, Chocie no se ha muerto! ¡Bien, Brie! ¡Bien, Brie!